Nosotros tomamos conocimiento del caso cuando yo asumo en el cargo en octubre del año pasado. El caso está ingresado desde julio, por diferentes motivos que no quiero profundizar. Obviamente, no, obviamente. Pero todos los casos que ingresan a la dirección son por vulneración de derechos. Y punto. Se han hecho todas las verificaciones, los señores y el niño son oriundos de Aymogasta. Correcto. La dirección de Aymogasta ha verificado la situación familiar, porque antes de tomar una medida se agotan todas las instancias. Y en base a toda esa información recolectada, bueno, se ha dispuesto una medida para resguardar los derechos de los niños y sobre todo la seguridad del niño, por lo cual ingresa a la dirección. Las medidas son para poder restituir esa situación que le generó la vulneración. Obviamente. Y hoy el caso está judicializado. Correcto. Por cuestiones legales de plazo. Nosotros hemos hecho la última verificación, incluso tengo acá en mi mano el expediente. En realidad lo que verificamos hoy es cómo está el niño, ¿sí? Nunca se le ha impedido el contacto a la familia de origen, pero ya es una cuestión legal. Nosotros somos el órgano administrativo de protección. Entonces el caso está judicializado. Han pasado los controles de legalidad por el asesor de menores y por el juzgado del menor también. Entonces el caso lo resolverá en una instancia más judicial. Más judicial, correcto. Siempre se ha preservado el vínculo con la familia de origen del niño, pero la familia en su momento ha manifestado el deseo de tener contacto, pero la imposibilidad de hacerse caro. Ahora surge esa necesidad por parte de la familia de poder retomar el cuidado personal, pero bueno, eso tiene sus tiempos y nosotros tenemos que priorizar el centro de vida del niño, la estabilidad emocional. Lo importante, él está bien, punto. Sí, el caso está judicializado. Judicializado, eso es lo que vale. De hecho, toda la verificación es correspondiente. El niño hoy no está en riesgo y lo que la señora manifiesta que está en todos sus derechos son sus derechos como adulto de hacer uso de su derecho como madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!